La Unión de Pequeños Agricultores se posiciona sobre los planes de gestión CEPA. UPA no acepta el documento de la Consejería de Agricultura y podría apoyarlos si se da más margen y se crea una comisión de seguimiento para detectar los problemas. Es decir, nuestra organización estaría dispuesta a apoyar y a defender este plan de gestión siempre y cuando sobre esas 3.815 hectáreas que hoy se nos plantean hay un incremento adicional que puede estar en torno a las 1.000, 1.100 hectáreas más. Y esa es una posición creo que bastante razonable. Esta es la posición definitiva de la Unión de Pequeños Agricultores en Castilla-La Mancha. La organización pretende que haya una mejor gestión jurídica en los planes de gestión CEPA. Según UPA se ha avanzado en algunas peticiones. En primer lugar, aceptar que la agricultura de conservación, la siembra directa es compatible, totalmente compatible para poderla hacer en estas zonas de especial protección. Se nos acepta también la posibilidad de que viñedo de fuera de la CEPA pueda entrar e incrementar la superficie de la CEPA, evidentemente con el nuevo sistema que hay de autorizaciones. Asaja también rechaza los planes de gestión CEPA porque asegura limitan el sistema productivo.